Una guitarra blanca, aunque no es inicio, es de lo más honesto, que vamos por las pruebas de su mente, amor, por favor, que no te quede guardar. Una guitarra blanca, aunque no es enicio, es de lo más honesto, que vamos por las pruebas de su mente, amor, por favor, que no te quede guardar. Una guitarra blanca, aunque no te quede guardar. Una guitarra blanca, aunque no te quede guardar. No, 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 no ¡Gracias!